Odejado y suelto, tratando, desfocado, bancado, que te wala bastante, que sigue a corriger o sigue a ventano, que convierte al seguidor con el mar. El cierre de la suerte dice... El cierre de la suerte dice... La morena sale el aire, ¡cuida, suele! ¡Ay, del lleno! Odejado y suelto, le levantando, que tiene unos pasados, que ahora jugando por el edad y suelto, tratando, desfocado, bancado, que te wala bastante, que sitúa, ¡Sigue corriendo! ¡Sigue pensado! ¡En cuanto al sentido! ¡Fue un lado derecho! ¡En cuanto al sentido! ¡Sigue, sigue! ¡El modelo! ¡Flatando de todas formas! ¡En tocarse el cuerpo de este pequeño de Guasayo! ¡Que ha permanecido inmóvil! ¡A los vamos! ¡El modelo! ¡Gancho, barriga, poquito a fondo! ¡Ya comienza a bajar los pesideos! ¡Comienza la clama intensidad! ¡Ha sido un malojo de respados y golteretas! ¡Ese modelo! ¡Que quede demasiado ya! ¡Comienza a mostrar cansancio! ¡El lazo en cual un momento debe caer a las sodas! ¡El clásico que ponga a punto final de miramos! ¡El que ponga a punto final al episodio número 7! ¡Va a intentar ayudar! ¡Si se tiene el espacio, se pone el cabezal! ¡Cuidado! ¡Ese ha colocado! ¡Aplantarlo y cruzar la pierna es la consigna! ¡A partir de este momento para asegurar la bomba y decirle a los amigos que los amados de la historia! ¡Suega la frente y por siempre! ¡Cuidado! ¡Con los amigos! ¡El modelo! ¡Nunca! ¡Azucinando bastante el modelo! Cuando caen los cabezales El Manocho se compromete la situación Ahí está pegado a padre Jesús a la pierna